Otro barrio de la capital araucana que también cerraron algunas vías fue el Santa Fe y el Unión, allí exigían la entrega de los kits de mercado, la comunidad bloqueó el dique perimetral en el sector del Unión y Santa Fe. La problemática que hay en este momento acá es porque la gente está con hambre, la gente vive trabajando del día a día y como no puede salir a trabajar no tienen que comer en sus casas, entonces por eso es la problemática que ellos tienen, la mayoría ahí porque no tienen que comer en sus casas y la ayuda humanitaria no ha llegado a la casa de cada uno de ellos, entonces por eso es que ellos tienen el problema, tienen la vía cerrada por eso. Los ediles de la comuna número 2 realizaron un censo y fue entregado a la administración municipal. La mayoría de las personas vulnerables de este sector de la capital araucana se encuentran en protesta. Aquí casi todo el barrio porque la mayoría de gente, aquí hay como 30 personas, 30, 40 personas no hay más, porque la mayoría de gente se ha ido a hacer tus comidas y a pagar tus recibos porque la mayoría de gente dice que no, el gobierno nacional dice que no cobra los recibos pero a uno le llega el agua, la luz y todos los recibos habidos y por haber, entonces la gente está preocupada por eso porque no tienen con qué pagar porque ellos viven del día a día. La protesta se realizó durante toda la mañana en este sector de la capital araucana.